Miren lo que es esta pizza sin gluten, integral, sin productos de origen animal, sin lactosa. Acá otra versión, dos versiones distintas. Pizza sin gluten, pero además de ser sin gluten, estas pizzas van a ser integrales. Estas pizzas fueron pedidas por ustedes. Si bien yo en el canal tengo otras pizzas sin gluten ya subidas, pero esas pizzas son hechas a base de vegetales, a base de legumbres. Les voy a dejar los links por acá a las otras pizzas. Pero acá me estaban pidiendo una pizza sin gluten, pero que sea la típica masa de harina. Solo que de harinas, obviamente, sin gluten. Habitualmente las pizzas sin gluten se suelen hacer con algo llamado premezcla. Y la premezcla más clásica es una premezcla que es de almidones que son refinados. El tema es que al hacer las pizzas con solo féculas refinadas, la glucosa se nos va por las nubes. Y esto no es bueno ni para personas diabéticas ni para personas que no sean diabéticas. Y estas pizzas van a ser sin productos de origen animal. Pero ustedes me pueden decir, ¿y el queso de la pizza? Acá viene el secreto. Vean el video hasta el final y lo van a comprender. Hola, soy Paula de Palo Santo Cocina. Para esta pizza vamos a arrancar con un cuarto de cubito de levadura que vamos a desgranar en un bowl. Le vamos a agregar una cucharada de cualquiera de las harinas sin gluten que estamos utilizando, un poco de agua tibia y vamos a mezclar bien. Una vez que mezclamos bien, vamos a taparlo con un paño o film y lo vamos a dejar en un lugar tibio. Mientras tanto, en un bowl vamos a empezar a colocar nuestras harinas. Empezamos por una mezcla de fécula, de mandioca y almidón de maíz. Y después vamos a seguir con nuestra harina integral, que es harina de arroz integral. Mezclamos bien las harinas. Hacemos un hueco en el medio. Y allí vamos a colocar dos cucharadas de aceite. El fermento de la levadura que habíamos preparado previamente. Dos cucharadas de semillas de chía que tenemos previamente activadas en agua. Recuerden que al final están todos los ingredientes. Empezamos a integrar. Luego vamos a ir agregando agua tibia y seguimos integrando la preparación. Cuando ya no podamos integrar con cuchara, seguimos con nuestras manos hasta lograr un bollo todo unificado, liso y tierno. Así de bello nos tiene que quedar y lo vamos a dejar en el bowl levando. Una vez que levó, colocamos nuestro bollo en una fuente de horno con rocío vegetal o aceite. Y vamos estirando con cuidado. De todas formas es una masa que es bastante elástica. No tiene gluten, no tiene goma yántica. Pero aún así es una masa que la podemos manejar bastante bien. Una vez que estiramos nuestra pizza, llegó la hora de ponerle la salsa para una salsa de tomate natural hecha en casa, casera, riquísima y súper fácil. Les voy a dejar el link. Y después de ponerle la salsa, va a ir a horno hasta que haga piso unos 10 minutos. Acá ya salió del horno. Y le vamos a colocar este queso, que es un queso vegano. También lo podemos hacer con queso común o con un queso sin lactosa, si somos intolerantes a la lactosa. Pero yo quise hacerla sin ningún producto de origen animal. Así que si les interesa la receta del queso vegano, me lo piden abajo en los comentarios. Y acá yo en mi caso le agregué unas tiritas de morrón asado, unas hojitas de albahaca. Y acá les muestro cómo quedó esta pizza. Se la puede agarrar con la mano, hizo piso, quedó perfecta. Una pizza sin gluten integral y sin productos de origen animal. Ahora vamos con la segunda receta de pizza. Arrancamos la receta con un cuarto de cubito de levadura que lo vamos a desgranar en un bowl. Le vamos a agregar una cuchara de cualquiera de las harinas sin gluten que tenemos. Le vamos a agregar un poco de agua tibia y vamos a mezclar. Y una vez que integramos bien, vamos a tapar con un lienzo o con papel film y lo vamos a dejar en un lugar tibio. Mientras tanto en un bowl vamos a colocar nuestra primera harina que es una fécula, fécula de mandioca. Esto nos va a ayudar a dar elasticidad a la masa. Agregamos almidón de maíz que también nos ayuda con la elasticidad y textura. Seguimos con ahora sí las harinas integrales, harina de arroz integral. Seguimos con harina de garbanzo. Acá estamos aportando ya proteína de origen vegetal y fibra. Y ahora seguimos con el alforfón o harina de trigo sarraceno. Que si bien se llama trigo, no tiene nada que ver con el trigo que tiene gluten. Esta es una harina sin gluten. Miren esos colores, todo muy integral. Y ahora vamos a mezclar todas las harinas. Luego de mezclar las harinas, hacemos un hueco en medio y alrededor del aro agregamos sal. En medio vamos a agregar también dos cucharadas de aceite. El fermento que hicimos con la levadura. Y empezamos a integrar el aceite y la levadura con la harina que tenemos en todo el aro. Luego poco a poco vamos agregando agua tibia y seguimos integrando. Mientras tanto, si aún no lo hiciste, te invito a que te suscribas y actives la campanita que está al lado del botón de suscripción. Si es que te interesa seguir recibiendo recetas saludables. Seguimos agregando el agua tibia e integrando. Y cuando ya no podamos manejarlo más con cuchara, empezamos a amasar con nuestras manos. Esto hasta armar un bollo liso y tierno. Así les tiene que quedar. Y lo volvemos a llevar al bowl y la dejamos levar. Una vez que levó, en una fuente de horno con rocío vegetal o aceite, vamos a colocar y estirar nuestra masa que es súper súper elástica. Es una masa que a pesar de no tener ni gluten ni goma llántica, la verdad es que se puede manejar bárbaro y extender esta pizza bárbaro. Y llegó el momento de agregarle la salsa. Llevamos a horno hasta que haga piso aproximadamente 10 minutos. Y acá salió del horno y le vamos a agregar queso. Y como dije que era sin productos de origen animal, Este es un queso vegano. Si les interesa la receta del queso, me la piden abajo en los comentarios y se las comparto en otro video. Acá le agregué zucchini en rodajas grilladito. Y acá les muestro cómo corto una porción para que vean cómo la pizza hizo piso. Se puede agarrar con la mano esta pizza 100% vegana y sin gluten. Aclaraciones importantes. Como dije, esta receta, cambié el tema de la premezcla agregándole otros elementos, otras harinas que hacen que estas pizzas sean integrales. Con esto hacemos que sea más lenta la absorción de la glucosa. Con lo cual está buenísimo para nuestra salud. Ahora bien, si lo notan tan bien, cuando hago el fermento de la levadura no le agrego azúcar. ¿Esto hace que estas pizzas sean aptas diabéticos? Depende. O sea, en parte hice todo como para que esto sea así. Ahora bien, como siempre digo, tienen que consultar con los médicos que los atienden a ustedes si realmente esta pizza la pueden consumir. Lo que tiene como positivo, como dije, es que no le puse azúcar al fermento y por otro lado que está hecha con fibra integral, con lo cual esto ayudaría a que una persona con diabetes la pueda consumir. Pero ahora, si vos la podés consumir y cuántas porciones de esta pizza podés consumir, la tenés que consultar con tus médicos. ¿Es apta celíaca o sí? Claramente es apta celíacos. Porque está hecha con harina sin gluten. ¿Esto ya hace que sea apta celíacos al 100%? ¿Y sea 100% segura para personas celíacas? No. Esto las personas celíacas lo saben, pero por las dudas, si me está viendo algo, alguien que quiere cocinarle a una persona celíaca, tengan en cuenta que van a tener que comprar todas las harinas que sean harinas, féculas, lo que sea, que sean certificadas, cerradas, con el logo que acá en Argentina es Sintac. Si llegan a comprar una salsa, tiene que ser sin gluten. Y si llegan a comprar un queso, en vez de hacer el queso, como yo después les voy a mostrar en las recetas de los quesos veganos, llegan a comprar un queso, el queso también tiene que ser certificado sin gluten. Y a la vez hay que tener en cuenta, esto lo digo siempre en los videos que hago recetas sin gluten, el tema de la contaminación cruzada a la hora de cocinar. Por otro lado, ¿podría bajar más el tema de las féculas y subir más otras harinas? Se podría probar. Yo fui probando, hice muchos experimentos antes de hacer este video. Lo que sucede es que si seguía probando el video no lo subía más. Pero, ¿se puede llegar a hacer, por ejemplo, toda con harina de arroz integral? Sí. Lo que sucede es que la masa no tiene casi nada de elasticidad. Pero esto se puede ir probando, ¿sí? Bajar un poquito más las féculas y subir un poquito más las harinas integrales. Esta receta es apta a veganos. Por un lado, no tiene huevo, no tiene productos lácteos. En una de las opciones, las semillas de chía activadas, remojadas en agua, nos ayudan precisamente a darle elasticidad a la masa y reemplaza un poco el huevo. Pero no solo es una receta vegana por esto, sino que es buena para las personas veganas porque, por ejemplo, en la que estoy introduciendo harina de garbanzo y trigo sarraceno, estoy sumando proteínas de origen vegetal, lo cual es muy importante para las personas veganas. El tema de los quesos que utilicé son dos quesos distintos. Uno emula o imita una mozarera, es un queso chicloso, como que se derrite. El otro no, es como una ricota, pero si quieren las recetas de estos quesos, me las piden en los comentarios. Y bueno, espero que les haya gustado las recetas, que las hagan. Cualquier duda, como siempre, abajo en los comentarios o en cualquiera de las redes de Palo Santo Cocina, Palo Santo Dulces y Salados. Como siempre digo, se puede comer sano y rico.